Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Yo y mi piquete, ¿no? No restamos de la mierda comunista esa. Yo me llamo Donqui Águila, soy el director de la banda Puebla para Ricardo, y estoy aquí. Yo creo que no existen los dinosaurios, no creo que no existen los dinosaurios, que se extinguieron hace millones de años. Un músico en Cuba es algo difícil de sostener si tú no estás mezclado con las instituciones. Incluso también estando mezclado con las instituciones, para el músico cubano es difícil la situación. Yo creo que para todos los cubanos es difícil la situación, aunque seas músico, aunque no sea... El jazz era también visto como la música del enemigo. Esto lo hablaba Chucho Vardé en una entrevista una vez. Para ellos la música popular cubana, específicamente jazz, rock, no era políticamente correcto. Y para ellos mostraba como que un camino de distorsión, de desviamiento de su ideología. Y sabía que esa música era muy poderosa para transmitir ideas. Y ellos lo veían en esa época como la desviación de todo lo que ellos planteaban y de lo que querían para la juventud. A mí me gusta, del punk, me gustan mucho Sex Pistols. Me gusta Black Plagg, ese tipo de cosas. The Clash también. El Clash y los Ramones. Bueno, en Cuba ha sido muy difícil conseguir todo tipo de información, ya no sea solo artística, sino de todo tipo. O sea, yo hablaba, en varias ocasiones hablábamos que la información llegaba como que 10 años después respecto a la música. O sea, era muy difícil. Por eso yo escuchaba bandas como Lex Zeppelin en los años 80 y ese tipo de cosas. Ahora, por mediación de la tecnología es un poco más fácil conseguir la información. Y ese tipo de cosas, de la música. Bueno, para Ricardo, para simplificar, yo siempre digo que es lo contrario a Patria o Muerte. Patria para mí es conglomerado, colectivo. Ricardo es individuo. Y pornografía es placer, es disfrute, es vida. Y muerte es muerte. O sea, polno para Ricardo es lo contrario a Patria o Muerte. Ya, bueno, nosotros estábamos grabando el último disco, este disco ahora. Y viene la policía y nos arresta y no nos dice por qué. Dentro ya de la prisión, de la estación de policía, me dicen que es por conducta predelictiva. Eso es algo que ellos acostumbran a hacer con personas como nosotros que estamos en contra del régimen. Porque es muy fácil. Ya que no tienen un pretexto sólido, utilizan esta ley muy aplicable a nosotros. Que es peligrosidad social. ¿Entiendes? Eso es muy punk rock, por ejemplo, para ser socialmente peligroso. Dice que eso es muy punk rock, de ser peligroso socialmente. Lo que pasa es que en esta ocasión pasa algo que no tenía precedentes en Cuba, según mi información. A mí me liberan debido a la presión internacional, a la solidaridad que hubo fuera del país y dentro del país. Y ellos cambian el delito por un delito que es más cool, cool, ¿sabes? Es, ¿cómo se llama el otro delito? Ya ni me acuerdo de edad. Desobediencia civil. Desobediencia. Desobediencia. Y entonces, bueno, yo estoy orgulloso por lo que pasó, porque hubo mucha gente, y eso nunca se había logrado en mi país. Que ya con una sentencia establecida, aún cuando te celebra en juicio puede haber una sentencia allá, me hayan liberado con esta cambiando la primera sentencia. Es muy difícil. Nosotros tocamos cuando más, una vez al año. Es muy, muy, muy difícil para nosotros organizar un concierto. Eso es una cosa que nos ha arrancado el gobierno. No podemos tocar. Tú imaginas cuán importante para un grupo es tocar para un público. Y más para nosotros, porque tenemos una proyección muy performance entre el público y nosotros. Nosotros a veces rompemos la barrera del estatus de grupo tocando y público. A veces nos mezclamos. El público sube y nosotros bajamos. Y entonces eso es una cosa que nos ha quitado el gobierno. Es muy difícil para nosotros tocar. Lo que hacemos mayormente es grabar los discos y los regalamos al público. Eso es lo que mayormente hacemos. Obviamente la libertad, la libertad individual significa, está muy unida a lo que es el desarrollo. O sea, cuando tú le quitas la libertad a un hombre, le quitaste casi la mitad de su vida, le quitaste mucho más. Y empieza la decadencia a todo nivel. O sea, la libertad es importante para el desarrollo. O sea, hay algo bueno que pasa en Cuba de la libertad. Eso es lo que dijiste. I don't like the politics, but the politics like me. O sea, hay algo bueno que quería. Junté mi cansancio con mi poca valentía. Y yo me voy.